El cáncer Lo que me ha dado el cáncer precisamente es ver que la vida te da segundas oportunidades y que esas oportunidades no las puedes desperdiciar, pone todo en su sitio, este intruso lo que hace es ajustarlo todo y sobre todo decirte vive, sonríe y sé feliz. Que Begoña después de haber pasado un cáncer se haya animado a participar en este reto y haya incluido el ejercicio físico en su vida pues demuestra lo valiente que es. A Begoña le hemos practicado un chequeo de corazón completo con un electro, un eco y una prueba de esfuerzo y bueno tengo que decir que estás súper bien entrenada, que estás muy bien aclimatada, sobre todo la parte aeróbica que es la que más necesita en el reto al que se va a someter. Para un reto como el reto de la llovida sin lugar a dudas lo más importante es la fuerza mental. Puedes tener un buen fondo físico pero no te suben las piernas, lo que te sube realmente es la ilusión, la emoción y el mensaje realmente. la cuantemente Gracias por ver el video.